El estado procesal de la causa ha quedado con un recurso de apelación a la citación a juicio que hizo la Fiscalía de Winker Renancó y bueno, eso quedó en la Cámara de Río Cuarto que todavía no lo ha resuelto. Pero esto ya hace aproximadamente un año que está para resolverse y como se trata de una causa sin preso, entonces no tiene prioridades. El tema debería ser resuelto prácticamente de forma inmediata pero bueno, los tiempos de la Cámara son esos y como es una causa que no tiene preso que esa fue una de las estrategias de la defensa, es decir, lograr la escarcelación del imputado con lo cual la causa empieza a tener menos importancia. La resolución de la Cámara en cuanto a la citación a juicio está condicionada a que las causas con preso son las que tienen prioridad, atento al estado de detención. Entonces como están abarrotadas las Cámaras de Río Cuarto, como no hay Cámara de Acusación en Río Cuarto, entonces la Cámara del Crimen es la que debe resolver todas las cuestiones. Y esto, bueno, es una demora que es muy difícil conseguir que se logre, incluso una vez resuelta la cuestión de la apelación, conseguir una audiencia de debate para una causa sin preso es bastante complicado también. Estaríamos contentos si logramos sacar la resolución respecto de la apelación. Después vendrá la otra cuestión porque en la otra etapa, una vez que se considera la citación a juicio, existe otra etapa de prueba y demás con los cuales, bueno, entre perisas psicológicas, psiquiátricas, médicas y todo lo demás, es un trámite que va a llevar también su buen tiempo y una vez que se haya recuperado toda la prueba, recién se va a fijar la audiencia de debate, o sea que es para mucho tiempo todavía. Y recupera la libertad después de haber estado detenido más o menos unos dos meses, porque el delito en sí es descarcelable, entonces nada más que, bueno, en su momento determinado que se hicieron una cierta etapa de la investigación, se consideró de que no iba a eludir el accionario de la justicia, que se iba a presentar, que, bueno, le dieron una serie de restricciones y le dieron la descarcelación.